EUP es una plataforma de venta online que permitirá a los comercios de Vizcaya tener un escaparate digital. Y además es un proyecto de formación y de acompañamiento al comercio vizcaino en este proceso de digitalización. Queremos que todos los comercios de Vizcaya, que tributan aquí, que llenan de vida nuestra calle, que generan puestos de trabajo en Vizcaya, tengan la oportunidad de estar presentes en un gran centro comercial como puede ser Internet. Nosotros nos ocuparemos de llevar tráfico a esta gran tienda, a este centro comercial virtual, donde la ciudadanía encontrará los productos de sus comercios favoritos. Podrá comprar con la comodidad y la seguridad del e-commerce sin dejar de apoyar al comercio de Vizcaya. También nos preguntamos que qué buscamos con este proyecto. La respuesta es que cualquier comercio del territorio tenga la oportunidad de digitalizarse, de acceder a un escaparate virtual y de vender sus productos vía Internet, a través de una plataforma digital con todas las garantías de seguridad y con servicios transversales para optimizar su atención al cliente. Los comercios podrán exhibir sus productos en un único punto de venta digital, que pretendemos sea un referente en un tiempo. Y desde el punto de vista de la experiencia del comprador, podremos buscar comercios, podremos buscar producto y podremos comprar en comercios de proximidad, pero también desde nuestras casas. Con la comodidad también de tener el producto en poco tiempo, como así nos demostrará nuestra logística. Y otra pregunta que nos podemos cuestionar es cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a ejecutar. Nos vamos a poner en contacto con los comercios. Les ayudaremos a digitalizar su catálogo y trazaremos con ellos la mejor estrategia para potenciar su negocio en Internet. Y ya, sobre el mes de abril, estrenaremos la plataforma y seguiremos trabajando. El objetivo es cerrar el próximo año con unos 500 comercios adheridos a esta plataforma. Toco la puerta de cada tienda de Vizcaya, de todas. Y hago un llamamiento directo a las y los comerciantes. El éxito de esta gran iniciativa depende de cada una y de cada uno. De la suma, insisto, de todas y de todos. Cuantos más comercios haya, más atractivo y mejor será para todos. Para las propias tiendas y también para los clientes. Como digo, ahora es el turno del comercio. De apuntarse y de formarse en lo digital. De formar entre todas y entre todos esa gran tienda digital de Vizcaya. En los próximos meses tocará preparar esa gran tienda común. Tocará llenar ese gran mercado de comercios locales. Y esperamos que para primavera, para abril, como decía el presidente, estemos listos para abrir las puertas con un simple clic. Para empezar a comprar en comercio local, también en lo digital. Y cuando esté lista, cuando esté lista, será entonces el turno de las y los consumidores. Me refiero aquí especialmente a las personas de Vizcaya. Su decisión en dónde comprar es absolutamente fundamental, también. La mejor manera de apoyar el comercio local es comprando en lo local. Y también en la tienda digital de la tienda física, si me permiten la expresión. Además, esto no va contra nadie. Es compatible con todo lo que había, con todo lo que habéis hecho hasta ahora. Pero somos ambiciosos, como siempre. Aspiramos que esta iniciativa sea un referente digital en el comercio local de Vizcaya. Porque aglutina, plataforma digital, formación, control de stocks, logística, asesoramiento. Toda una puerta de oportunidad para nuestro comercio local. Una puerta que dé acceso a todos los comercios, a todos. Creo que abrir un mercado así, un mercado tan variado, un mercado tan grande, de tanta calidad, además, es una oportunidad enorme, única. Gracias. Gracias. Gracias.